Por allá, por aquí, lo voy a fijar aquí. Ya está grabando, ¿eh? Ya está grabando, pero siempre no te veo. Grabe, mire. Ahí está la vara grabando. Ya está sacando. Necesitas arrimarle un poquito. Ahí, lejos. Levante la vara más, trata de arrimarle un poquito. No más calmado, ahí tráctelo. No tanto, no tanto. No le da mucho el tirón así, hijo, no más. A las agallas o a la cola o a las panzas. No pelea, los ritos. Uy, se tiene que cansar, hombre. No me da de mí. No, yo no lo vi. ¿Oí no lo vi usted? Lo vieron ahorita? No, no, no. No le vas a perzo, ojalá. Arriba la lancha está carbrón. el hijo del Scarface este es el papá compadre se va aventando el chingo este es el palme que viene para acá? no corre ni nada porque se quedan enterrados abajo tu muevelo con la vara levántalo la vara la pura vara levántala por ahora oh bastardo no es el Scarface oh que cosa que hago? los dos ganchos unos 15-40 ahí tiene un poco el peinero es la única no viene a torao no se va amacizandose en la rancha si no te amacizas si te va a echar del agua ahí viene para arriba acá viene ahí te va a dar la vuelta y se va a dar la vuelta no está tragado no lo dudo no me traes 5 de grado está bien tragado tienes como 3 pies de lira a ti o a la vara a la vara y el agua ahorita que se vea que detrás de salir ya están a punta de la ok de poquito en poquito lo traigo ahora ahora ahí viene grábalo 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 hijo eso eso no está tan grande no está bien ancho es que no quiere voltearse el chavo viene para acá ahí viene viene, viene despacito viene, viene, viene viene, viene viene bien viene bien y se devuelve hay chance para pescarlo necesitas devolverlo Sergio mira no hace fuerte no se ve estás cobrando verdad no le hace vamos a ver para la orilla que se va para allá no, ahí nos deja allá en la orilla sí, va a salir de arriba pero allá bien lejos así se vienen no, se lo está cansando más porque lleva todo el peso todo el peso de la lancha ahí viene, ahí viene tiene que flotar tiene que flotar arrímalo ¿está tomando cocares? sí no, un momento no lo grabó no, sí lo grabé no se mortifiquen arrímalo va a salir para arriba ya se está cansando hombre ahí va a salir a playado va a salir ahí viene, ahí viene grabe, grabele allá dale, dale hijo uff, agarra aire déjalo, ahí lo llevo ya lo vamos a sacar ya lo vamos a sacar para que pongas en medio de los dos ahí viene para arriba póngase listo órale Andy órale Andy órale Andy dale no, hombre hace una cosa cada vez que tú lo traigas se va a cansar el chavo y cada vez que se vayan va a flotar solo ya después no se va a poder mover ya lo traigo déjalo, arrímalo si no no se la des para la punta para que la vara trabaje la vara está dobladita no, puse para allá no, puse para allá sí sí ya lo vi órale Andy vente no, puse para allá vamos a sacar el chavo perdón díaz 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 puse díaz